muy buenos días para todos y para todas los asistentes a este evento saludamos también a la audiencia que tenemos en este momento conectados al google meet y también con quienes nos encontramos en nuestra transmisión vía facebook a través del canal del doctorado en estudios sociales y que también amablemente desde claxo está siendo compartida esta transmisión en primer lugar saludamos a todos ya todas y vale la pena señalar que este evento está siendo grabado a través de google meet y también está siendo grabado a través de facebook live adicionalmente es preciso señalar que a partir de este momento la sala de google meet estará cerrada al acceso de las personas en tanto que así no tendremos interrupciones en la pantalla mientras desarrollamos el seminario por tal razón a las personas interesadas en este evento les recomendamos unirse a través de facebook live para poder acceder a este evento muy importante tanto para la academia nacional como para la academia internacional el día de hoy en consecuencia tenemos el lanzamiento del proyecto del macro proyecto memorias de una pandemia un proyecto que es liderado por el doctorado en estudios sociales y el gt claxo territorialidades espiritualidades y cuerpos para esta presentación y también el primer seminario de conversaciones críticas desde el encierro contamos con una serie de presentadores y conferencistas en primer lugar entre los presentadores contamos con el doctor ricardo garcía duarte rector de la universidad distrital francisco josé de caldas la doctora carina batiani secretaria ejecutiva de claxo la doctora claudia luz piedra y tachandía directora del doctorado en estudios sociales como conferencistas contamos con el doctor pablo homaro director de investigación de claxo quien estará con la conferencia desigualdades y territorios en la pandemia el doctor adrián ser nadimas doctor en antropología y director de la línea de investigación en memoria experiencia y creencia del doctorado en estudios sociales quien nos acompañará con la conferencia archivos en tiempos de pandemia la el doctor adrián perea cebedo doctor en filosofía director de la línea de investigación en subjetividades narrativas y diferencias y quien nos acompañará con la conferencia la cuestión del cuidado en la pandemia el doctor mario montoya castillo doctor en educación y director de la línea en comunicación de nuestro doctorado en estudios sociales quien nos acompañará con la conferencia emociones en épocas de pandemia este momento y todo el evento estará moderado por el doctor óscar useche aldana doctor en paz conflictos y democracia de la corporación universitaria minuto de dios uniminuto damos así inicio a este evento recomendándole a nuestros asistentes que por razones de conexión por favor apaguemos las cámaras nosotros desde la parte de comunicaciones en estudios sociales estaremos silenciando los micrófonos para que este evento transcurra de la mejor manera posible les agradecemos su presencia su asistencia y los dejo entonces con nuestro moderador el doctor óscar useche aldana y muy bien vamos entonces a dar comienzo a nuestro trabajo de hoy agradeciendo la presencia de todos ustedes entonces le damos la palabra al doctor ricardo garcía duarte rector de la universidad distrital francisco josé de caldas gracias óscar un saludo afectuoso para todos ustedes tan comprometidos en este tipo de proyectos y en particular es estoy encantado de poder participar en representación institucional pero también como miembro en buena parte de toda esta comunidad que ha desarrollado todo lo que tiene que ver en la distrital con él doctorado en estudios sociales con esta red tan interesante de investigadores que cubre distintos países pues esta pandemia el coronavirus tan sorprendente y siendo tema tan comprometedor ha significado como todos lo sabemos verdaderos trastornos en la vida social trastornos también desde el punto de vista del compromiso cognitivo el compromiso del conocimiento para empezar ha tenido repercusiones que tienen que ver directamente con esa geografía política con esa política sanitaria pues por supuesto tiene incidencias directas en el cuerpo humano desde el punto de vista la enfermedad del probable contagio ya el contagio significa un trastorno terrible y una repercusión directa en esa geografía política y cultural que es el cuerpo pero también le significa algo en ese sentido no sólo por el contagio y la enfermedad la patología sino por el tratamiento mismo y por la posibilidad de muerte pero también por el tratamiento y todas las exigencias de medicina y de biología aplicadas que esto comporta que esto a lo que esto obliga de manera que ahí tenemos enfermedad y contagio de una parte por la otra tenemos investigación médica y biológica aplicadas y además por la terapia social por las exigencias sociales los trastornos sociales que implica por ejemplo el confinamiento por ejemplo todos los nuevos hábitos de lavarse las manos todo ello tiene repercusiones muy interesantes desde el punto de vista de la ciencia natural aplicable también desde el punto de vista de los estudios sociales en vista de una nueva comprensión sobre este tipo de comportamientos como lo acabo de decir el confinamiento y los hábitos de aseo el aislamiento físico que no social en fin todo esto tiene ondas repercusiones en el mundo natural y en el mundo social de manera que que más pertinente que una investigación de estas contenido de este macro proyecto que ustedes se formulan hoy el de las memorias de la pandemia pero así como tiene repercusiones en un posible disciplinamiento social a partir del disciplinamiento del cuerpo humano y no sólo de eso sino en política también acuérdense que muchas de las medidas han sido o han significado una concentración de poderes mayor en el ejecutivo por ejemplo en los gobiernos que decir pues de el gobernante órgan en hungría que aprovechó la pandemia para concentrar absolutamente todo el poder en sus manos estas son repercusiones distintas pero también tiene otras repercusiones que es las exigencias del cuidado el cuidado individual y el cuidado con el otro y eso habla de una importancia por importante consecuencia en las subjetividades ayuda a esto a formar unas nuevas subjetividades importa por otro lado una cierta fortalecimiento de la subjetividad libre a partir del cuidado que no tenga con uno mismo y con otros cuidado que supone relaciones con uno mismo relaciones con el otro en fin relaciones con el mundo y con la verdad pero hay ahí pues una cantidad de horizontes muy importantes que resultan pertinentes para promover la investigación a mí me parece supremamente importante entonces que en el mundo universitario en las redes de investigación y de reflexión social podamos abrir a esto que desde el punto de vista lo que tiene una un nuevo elemento y es un mayor margen de incertidumbre normalmente el conocimiento tiene un margen de incertidumbre más grande al tiempo que se combina con reglas del conocimiento pero aquí las reglas si se quiere son un poco están sometidas a la subversión de un acontecimiento tan grande como un nuevo virus una nueva cepa de virus cuya vacuna se desconoce por consiguiente el margen de incertidumbre crece y esa es la obligación y esa es el compromiso digamos desde el punto de vista propiamente cognitivo el que representa este nuevo fenómeno nacido de la pandemia que también en términos sociales pues tiene exigencias muy importantes en los imaginarios en las mentalidades en las costumbres en los hábitos todo ello referido a la verdad de uno mismo a la subjetividad misma que se pueda construir a partir de no dejar que el disciplinamiento se convierta en una especie de sujeción permanente y más bien aprovecharlo como una nueva verdad como una nueva forma de crecimiento y de dilatamiento de las subjetividades libres de ahí que sea tan pertinente y tan importante este horizonte de investigación que ustedes abren y de ahí que sea tan importante que la universidad por lo que considera nosotros se comprometa esté pendiente participe de este tipo de actividades intelectuales de este tipo de actividades académicas que abren horizontes del mismo modo como es perturbador sorprendente comprometedor todo el fenómeno de la pandemia es supremamente comprometedor es supremamente interesante todo el proceso cognitivo y todo el proceso de reflexión que puede abrirse en este caso por parte de ustedes y por parte de todos nosotros como respuesta de la academia como respuesta reflexiva a este nuevo reto que nos impone la vida y que nos impone el conocimiento así que mi felicitación y mi complacencia por participar en este seminario en estas conversaciones críticas desde el encierro y con todo este programa de investigación Oscar así que dentro del límite de mis tiempos de mi tiempo les deseo estoy seguro de que será muy importante esto y tendrá frutos muy importantes para la academia y para la sociedad en general muchas gracias y repito mi saludo respetuoso y afectuoso para todos ustedes Muchas gracias Ricardo la presencia de la universidad distrital y del doctorado de estudios sociales pues ha sido fundamental para arrancar con este macro proyecto de investigación memoria de una pandemia tenemos también a Karina Batiani secretaria ejecutiva de CLACSO CLACSO ha sido una permanente digamos red de investigación que ha permitido conectar a Latinoamérica a los intelectuales latinoamericanos en torno de reflexiones tan profundas como esta que aspiramos a desarrollar desde la investigación de las memorias de una pandemia CLACSO también ya había tomado iniciativas a este respecto y creado un observatorio de seguimiento a la pandemia del coronavirus entonces le doy la palabra a Karina como digo secretaria ejecutiva de CLACSO para que nos dé su saludo adelante Karina muchas gracias buenos días para todos para todas es realmente un gusto poder estar hoy de manera virtual participando de esta actividad del doctorado en estudios sociales tuve también oportunidad en el pasado hace un par de años de estar por allí presencialmente y conocer directamente las actividades que llevan a cabo que el doctorado en estudios sociales quiero saludar especialmente al rector Ricardo García Duarte a Claudia Luz Piedraíta colega y amiga que está al frente de este doctorado y por supuesto a ti Oscar como coordinador de esta actividad también saludarte especialmente y por medio tuyo a Uniminuto es una alegría poder estar compartiendo hoy con ustedes esta actividad que involucra además a varios los centros CLACSO de Colombia y a un GT a un grupo de trabajo de CLACSO como bien decía Oscar desde CLACSO desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales desde que se inició todo este fenómeno que estamos transitando de la pandemia nos hemos preocupado por hacer visibles las dimensiones sociales de este fenómeno de esta crisis sanitaria y hemos creado el Observatorio Social Pensar la Pandemia que por cierto tiene ya más de 250 contribuciones de investigadores e investigadoras de toda América Latina y el Caribe y también de fuera de la región bueno y varios de ustedes han contribuido y quienes no lo han hecho los invitamos amablemente también a que lo hagan donde colocamos el énfasis en esas dimensiones sociales que creemos son desde nuestra labor como cientistas sociales bueno a lo que estamos llamados y las dimensiones que nos están interpelando en esta crisis sanitaria que es parte de lo que ustedes van a abordar hoy en este seminario y en el proyecto o macro proyecto Memorias de una Pandemia que creo por demás interesante el programa que ustedes van a compartir hoy aborda algunas de las dimensiones centrales y que también nos preocupan en CLACSO temas vinculados al territorio, a los cuerpos, al cuidado que no han estado tan presentes quizás en las reflexiones o en las preocupaciones que circulan a través de los medios de comunicación y es curioso que así sea porque justamente son estos elementos el cuidado, los cuerpos, los sentimientos, las emociones y los territorios los que más se han visto afectados en esta crisis si hay algo que se transformó desde el minuto uno de la pandemia y de las medidas que nuestros países han ido tomando al respecto es la vida cotidiana, la cotidianeidad y todas las dimensiones que esa cotidianeidad involucra en nuestras vidas y emergieron algunas preocupaciones que por cierto están desde hace tiempo colocadas en la agenda de las ciencias sociales como por ejemplo la vinculada a cuerpos, sentimientos y cuidados que no necesariamente estaban o eran tan visibles para la sociedad en su conjunto y menos aún para quienes toman decisiones en el campo de las políticas públicas esa es quizás una de las virtudes si podemos llamarlo así en el marco de tanta desgracia o una de las externalidades positivas de esta crisis colocar estas dimensiones como dimensiones centrales de la vida de todos y de todas y entender además que necesitamos en estos momentos más que nunca introducir estas dimensiones para comprender realmente lo que está pasando en definitiva se trata de considerar la idea de el proyecto, el proyecto conjunto que tenemos como sociedades donde en el centro esté ubicada la vida en todas sus formas y la noción también de interdependencia que todos y todas tenemos este aislamiento físico nos ha permitido como ya dije colocar de manera más visible estas preocupaciones y creo que esta instancia que hoy se va a desarrollar este inicio en el ciclo de seminarios y este inicio del proyecto que ustedes van a desarrollar va a ser una excelente iniciativa al respecto así que les deseo a todos, a todas una excelente discusión estaremos atentos a las contribuciones que hoy se realicen en este espacio y por supuesto a la continuidad del proyecto y como siempre CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales estará allí aliado a esta iniciativa para aportar y para apoyar en lo que se considere conveniente muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo atenta a la discusión y a las presentaciones que se van a realizar Muchas gracias Karina, importante la presencia, insisto siempre en este tipo de investigaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales contamos con investigadores también, investigadoras del Consejo dentro del trabajo que se ha iniciado en este macro proyecto de memorias de una pandemia le doy la palabra a la doctora Claudia Luz Piedraíta directora del Doctorado de Estudios Sociales que ha sido justamente la unidad académica que ha tomado la iniciativa ha jalonado y ha contribuido a organizar el conjunto del proyecto en el que ya estamos vinculados muchas otras universidades centros CLACSO y el grupo de trabajo de CLACSO en territorialidades, espiritualidades y cuerpos entonces doctora Claudia Luz tiene la palabra Gracias Oscar, buenos días a todos y todas muchas gracias a Karina Viatiani secretaria ejecutiva de CLACSO a Ricardo García, rector de nuestra universidad distrital a mis compañeros colaboradores en este proyecto los directores de línea del Doctorado en Estudios Sociales por estar en este momento apoyando este lanzamiento en el marco de este lanzamiento me quiero referir aspectos que son centrales en este macro proyecto memorias de la pandemia impulsado por el Doctorado en Estudios Sociales con la universidad principal de las universidades y que tienen la universidad en este centro de la universidad y que tienen la universidad y que tienen la universidad Me disculpa en un momento me quiero referir entonces A estos aspectos que son centrales en este macro proyecto Memoria de la Pandemia, impulsado por el Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital, por la Secretaría del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, por el Observatorio sobre la Pandemia de Claxo y por el Grupo de Trabajo en Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos. El objetivo de este macro proyecto es construir un reservorio digital de alcance latinoamericano que permita realizar un seguimiento crítico al acontecimiento pandémico en sus múltiples manifestaciones y en los impactos que ha tenido en las existencias, en la política, en la salud, en la educación, en las comunicaciones y en general en el mundo social contemporáneo. Creo que es muy importante dar cuenta de los cambios, las mutaciones, las crisis que se están generando y la manera como los estamos resolviendo de tal manera que puedan surgir de esta investigación una información que es relevante para las transformaciones que se tendrán que dar en las instituciones, del Estado, en las organizaciones y los programas sociales y en la promulgación de políticas públicas. Por esta razón, considero que es tan significativo en este momento impulsar las investigaciones sociales que enfocan las fuerzas creadoras y de resistencia que se están reinventando otro mundo, otras existencias, otras maneras de vivir y de relacionarnos con lo humano y con lo no humano. Enmarcado en este objetivo que profundiza de manera crítica en las transformaciones y en la configuración de un mundo por venir, las investigaciones se encargan de ver y registrar y registrar los rastros y las huellas que van dejando personas, organizaciones, colectivos que reflejan las circunstancias que desterritorializan las formas tradicionales de la política, de las subjetivaciones, de la espiritualidad y cómo se rectorializan nuevas sensibilidades, otros cuerpos, otras estéticas, otros relacionamientos con el otro diferente, con lo extraño y con la vida en todas sus expresiones. Para el seguimiento de estas pistas, le hemos apuntado a la construcción de diversos tipos de archivos que se encargan de registrar y organizar documentos, audiovisuales, entrevistas, testimonios, piezas y prácticas artísticas que muestran las múltiples dimensiones de este acontecimiento, sus pliegues y la polifonía de todas las voces involucradas. En esta indicación estamos participando centros miembros de CLACSO ubicados en Colombia, en Cuba, en México, en Ecuador, Argentina, Chile y Costa Rica. En estos países latinoamericanos hemos convocado 18 instituciones de educación superior y más o menos existen en este momento unos 80 investigadores e investigadoras que están colaborando con este macro proyecto. Con estos colectivos estamos realizando entrevistas que recogen opiniones, vivencias, experimentaciones de líderes que han aparecido en media de esta crisis generalizada y que han tenido un papel protagónico en diversas formas de gestión en la comunidad, como son los médicos, el personal de salud, maestros, policías, líderes comunitarios y religiosos. También organizaciones indígenas, afros, organizaciones de mujeres y de jóvenes, entre otros. Por otro lado, estamos entrevistando también poblaciones que históricamente han ocupado un lugar marginal en la sociedad, pero que al mismo tiempo se han constituido en fuerzas minoritarias de resistencia. Es el caso de trabajadoras y trabajadores de actividades sexuales pagas, población LGTBIQ, inmigrantes, habitantes de la calle y vendedores ambulantes. En general, lo que buscamos con esta investigación que tiene un sentido vitalista y crítico es escuchar y registrar voces que transitan en los márgenes y señalan nuevas posibilidades de vida o la construcción de nuevos espacios y tiempos. Se registra un presente que se nos impone, pero que al mismo tiempo, en este presente de pandemia, podemos vislumbrar un futuro que avanza más allá de la muerte, de la necropolítica y de la continuidad del capitalismo de mercado. En medio de este acontecimiento, nos componemos de otra manera en conexión con fuerzas, con deseos, con afectos intensos que emergen en medio de escenarios minoritarios y micropolíticos. Es claro que no podemos, a partir del acontecimiento pandémico, de decir un futuro que no existe o conferirle un deber ser al presente y a las transformaciones. Este no es el interés de esta investigación. Se trata, por el contrario, de comprender la producción de multiplicidad en el acontecimiento, de la inmanencia en el presente y de las experimentaciones que se desatan y que dan origen a un punto de inflexión o corte que da lugar a las mutaciones o a las proliferaciones de nuevos sentidos. Nos interesan las experimentaciones que se harían con la fuerza creadora, con las fuerzas creadoras, con el cuidado de sí, con la contención del otro y con los afectos intensos. Se trata de conferirle un sentido al PSOE, a todas las formas de vida y sobre todo a lo que intensifica estas vidas que se hacen visibles en el acontecimiento. Con estos términos quitan el tiempo que tenía para hacer esta presentación breve, pero creo que tiene todos los elementos que necesitaríamos para comprender la trayectoria, los impactos que tenemos con este macro proyecto que hemos denominado Memorias de la Pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudia Piedradita, directora del Doctorado de Estudios Sociales. Sin duda que desde allí surge esta iniciativa que ha sido acogida por estas decenas de investigadores e investigadoras a nivel latinoamericano y que está organizada la manera de archivos que permiten en esta primera fase acopiar una cantidad de información que va a estar disponible para investigadores e investigadoras de toda América Latina. En esas distintas formas de archivos se dio inicio a la recolección de información a través del archivo de testimonios y crónicas y historias de vida que se jalonó desde la dirección de la línea de memoria del doctorado. Se configuró luego el archivo audiovisual que tiene toda esa amplia gama de posibilidades de recolección de información de distintas poblaciones y a través de distintas entradas. Y también se constituyó el archivo documental destinado a buscar, a copiar documentos, textos, en donde se haga evidente la manera como se han manejado las políticas de gobierno de la vida en los distintos territorios y al mismo tiempo las perspectivas críticas que están surgiendo desde todas partes del mundo. Para poder presentar todo esto a la comunidad académica, el Macro Proyecto de Memorias de una Pandemia ha organizado una serie de conversaciones a la manera de paneles o seminarios que hemos llamado conversaciones críticas desde el encierro. Y dentro de estas lo que aspiramos es que una serie de expertos desde una perspectiva crítica de los estudios sociales que vayan aportando a la construcción de ese archivo audiovisual y a la vez al debate intenso que debe desplegarse en la intelectualidad latinoamericana al respecto de un acontecimiento que sin duda ha partido aguas para los estudios sociales. En esa perspectiva, en estas conversaciones críticas, hoy tendríamos la primera sesión y hemos invitado a Pablo Bonmaro, que es el director de investigaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales tan presente, tan inmensamente comprometido con el trabajo que en Colombia y otros países latinoamericanos pero digo por nosotros aquí, los Centros CLACSO en Colombia, hemos tenido siempre el acompañamiento y el aporte de Pablo. Pablo nos va a hablar de un tema que está a la vista pero que merece de una profundización y es qué pasa con las tendencias hacia la desigualdad que ya venía incubándose fuertemente y desplegándose en todos los territorios por la política neoliberal pero que la pandemia ha concentrado, de alguna manera ha cristalizado y nos da muchas enseñanzas, nos está mostrando muchos caminos de lo que puede ser el futuro post-pandemia. Entonces voy a invitar a Pablo con una aclaración metodológica. Y ahora cada uno de los panelistas en este encuentro van a tener 12 minutos para hacer una exposición por supuesto muy condensada, muy breve, de líneas gruesas de cada uno de sus temas. Hernán Rivero, que nos está acompañando en la organización de este trabajo, les informará por el chat cuando les queden 5 minutos para terminar su tiempo. Hemos hecho una solicitud a nuestros panelistas de tratar de acogerse a este corto tiempo, sabemos que es corto para temas tan amplios, pero simplemente queremos hacer una presentación inicial y dar lugar a que a través del chat también nuestros presentes oyentes y participantes que ya suman 94 personas aquí en esta red de Meet Google puedan formular algunas preguntas puntuales a los intervinientes. Entonces, querido Pablo Bonmaro, pues le doy la palabra. Bueno, muchas gracias querido Oscar, gracias Claudia, gracias a todos, por supuesto a Rector, a Ricardo, bueno, gracias Karina también, Karina Batiani, los que me antecedieron en el uso de la palabra. Realmente es un placer, es una alegría, es un honor poder estar en este lanzamiento de este macro, digamos, de este macro proyecto, perdón, que bueno, que como ustedes saben, digamos, acompañamos desde, digamos, los inicios. Así que realmente es muy lindo ver cómo esto crece, cómo esto se lanza y cómo esto también, por supuesto, digamos, va, digamos, de a poco convirtiéndose en un proyecto que tiene carne y que tiene sin duda mucha, pero mucha potencia. Así que, sin más introducción y nuevamente agradeciendo, saludando a todos y todas, sí, justamente como decía Oscar, yo quiero conversar quizás tres o cuatro puntos, lo más breves posibles y lo más conciso, quizás como para introducir algunas líneas para seguir intercambiando, seguir, digamos, debatiendo, algunas cuestiones vinculadas con desigualdades y con territorios en tiempos de pandemia. Una primera certeza, ya Oscar algo decía de esto, y bueno, creo que se ha, digamos, escrito también, digamos, bastante de esto, es poder pensar que la crisis producida por la pandemia, mejor dicho, la crisis producida por las políticas públicas implementadas para mitigar o para afrontar o para contrarrestar esta pandemia de COVID-19, son de cierta manera, digamos, visibilizadores, amplificadores, profundizadores, algunos autores, digamos, hablan de catalizadores, es decir, aceleradores de dinámicas sociales que pre, digamos, existían a esta pandemia, o sea, que estaban presentes en las sociedades anteriores a la pandemia, en la dinámica social, digamos, anterior, previa a la pandemia, y que ahora lo que sucede es que se visibilizan, es que se nos presentan frente a nosotros, algunos autores dicen, bueno, es como aquel cuento de El rey está desnudo, ¿no? De, digamos, Anderson Invert, si no me equivoco, que, digamos, planteaba esto de, bueno, hay un rey, digamos, desnudo, y finalmente nos damos cuenta que no tiene hermosos ropajes, sino que está justamente desnudo. Entonces creo que en esta visibilización de elementos que preexistían a la pandemia, las desigualdades sociales son uno de los más importantes. Entonces creo que es importante poder pensar las persistencias y las emergencias de las desigualdades sociales en tiempos de pandemia. O sea, cómo persisten desigualdades previas, pero también cómo esta pandemia produce desigualdades emergentes. Y acá, un segundo punto que creo que es importante también marcar, tiene que ver con abordar las desigualdades desde una perspectiva multidimensional, desde una, digamos, dimensión interseccional. Es decir, cómo se van configurando en la multidimensionalidad y en la interseccionalidad de distintas dimensiones o diferentes justamente seccionalidades, cómo se van configurando estas desigualdades, que no son sólo desigualdades socioeconómicas, desigualdades vinculadas con ingreso, con renta o con posición en la estructura productiva, también son eso, pero son desigualdades justamente vinculadas con género, con generación, con raza o etnia, con elementos culturales, educativos, laborales, vinculados con migraciones y también vinculados justamente con territorio. Entonces ahora voy a hacer énfasis en la dimensión territorial de las desigualdades preexistentes y emergentes en tiempos de pandemia. Una tercera cuestión que me interesa marcar tiene que ver con concebir a las desigualdades sociales, además de multidimensionales o interseccionales, es decir, configuradas en una multidimensionalidad y en una interseccionalidad, también pensarlas en términos no dicotómicos, y creo que una de las riquezas fundamentales de pensar la sociedad en clave de desigualdad es justamente su dimensión relacional, es decir, poder pensar el entre, poder pensar la relación y no pensar tanto en pares binarios, como otras categorías que pueden ser igualmente fructíferas, pero que son más dicotómicas o más binarios, pobreza o no pobreza, que se toma como un estado fijo, de hecho se habla de sacar a la gente de la pobreza, a las personas de la pobreza, o tal grupo social cayó en la pobreza, o salió de la pobreza, justamente como estado fijo de los cuales se entra, se sale, o hay diferentes condiciones estructurales o subjetivas para poder entrar en ellos. Lo mismo con inclusión-exclusión, o sea, están excluidos, están incluidos, la, digamos, concepción relacional, o perdón, la de las desigualdades, disculpen, es más una concepción relacional que pone más el entre, o sea, pone más el foco, perdón, en el entre, por hablar rápido, me he saltado algunas palabras, pone más el foco en el entre, e inclusive pone más el foco en los privilegiados de esta relación, o sea, no tanto en los subalternizados, en los subordinados, sino más bien en los privilegiados, y de esta manera también ayuda a comprender de una forma, creo yo, mucho más integral, mucho más relevante y mucho más potente, las resistencias que se van a dar a estos privilegios y a esta dinámica desigual. Pero entonces decía, no verlas como pares dicotómicos, sino verlas más bien en términos de tendencias contrapuestas, paradojas o ambivalencias. Sí, o sea, verlas, desigualdades, yo estoy en un punto resumiendo varios autores latinoamericanos, mexicanos, centroamericanos, también colombianos, argentinos, brasileños, que están pensando, digamos, estos temas, justamente tendencias contrapuestas, paradojas o ambivalencias de las desigualdades multidimensionales e interseccionales con persistencias y emergencias en tiempos de pandemia o en tiempos de COVID-19. Y siendo entonces a la dimensión territorial, propiamente dicha, creo que uno podría ver a los territorios en tiempos de pandemia atravesados por desigualdades, territorios concebidos, y lo digo en 20 segundos, como un espacio socialmente producido, como un espacio habitado, como un espacio configurado por una trama de relaciones sociales, de afectos, de emocionalidades, de cuerpos, o sea, eso es el territorio, un espacio habitado, un espacio producido, un espacio construido. Digo, entonces uno podría ver estos territorios, territorios físicos, territorios geográficos, pero también territorios en un punto simbólico, también territorios digitales, también territorios vinculados con lo subjetivo, en una doble dimensión, un poco manteniendo esto de tendencias contrapuestas, ambivalencias o paradojas. Por un lado, territorio como confinamiento, o sea, territorio como un lugar de confinamiento, sea por las políticas del Estado, que quiere mantener supuestamente a los sectores populares en sus territorios, para que no contaminen a otros sectores de la ciudad o a otros espacios, a otros territorios, digamos, habitados por otros grupos sociales, o sea, sea por este confinamiento desde el Estado, sobre todo vinculado con territorios de sectores populares o con los territorios más vulnerabilizados o más marginalizados, muchas veces habitados por las poblaciones que mencionó Claudia, sí, fuertemente. También territorio como un segundo significado de confinamiento, un segundo sentido del término confinamiento, en el sentido de también una protección o un resguardo, sí, ante amenazas externas a donde el territorio se puede ver entonces como un lugar de contención, como un lugar para refugiarse, para resguardarse ante una amenaza externa que podría ser la pandemia o la represión del Estado o algún asedio, digamos, vinculado con una externalidad, entre comillas, de este territorio. Entonces, un primer sentido vinculado con confinamiento y un segundo sentido, siempre, perdón, tensando territorio como un elemento dinámico, sí, en esta dinámica que varias veces hemos mencionado en estos espacios que venimos compartiendo hace años, de territorialización, desterritorialización, pero un tercer movimiento de re-territorialización, ¿no? Siempre pensándolo en este dinamismo o en este devenir continuo. Entonces, digo, un segundo sentido, gracias Hernán, un segundo sentido tiene que ver con el territorio como posibilidad o como potencia, como capacidad o como creación. Y ahí la dimensión comunitaria, la dimensión de las sociabilidades, la dimensión de los afectos, de las corporalidades, de las emocionalidades, del protagonismo de mujeres y de jóvenes en los territorios, sobre todo, cobra una gran relevancia, ¿no? Porque el territorio, como el ámbito de despliegue de la vida cotidiana, de disputa disputa también entre la vida y la muerte en un plano de cotidianidad. Creo que hay una noción interesante que hay un autor francés que habla de experiencias de desigualdades. Estas experiencias de desigualdades se territorializan y creo que estas experiencias de potencia, de posibilidad, de capacidad y de creación comunitaria son muy importantes porque también vemos que muchas veces y en muchos casos, al menos en la Argentina, hay muchos estudios, en estos territorios vulnerabilizados, populares, vinculados con las comunidades, es a donde mejor se implementan estrategias, uno podría, digamos, hablar de astucias, digamos, sociales, entre comillas, de cuidado, de prevención y de protección ante la pandemia. Ante la creencia de que son los sectores medios o medios altos los que mejor se cuidan, hay estudios que muestran que más bien son las comunidades territorializadas las que han implementado, digamos, mejores estrategias ante la ausencia del Estado o la imposibilidad de penetración capilarizada de, digamos, el Estado, molecularizada del Estado, son estas comunidades territorializadas las que implementan estrategias, entonces, de cuidado y prevención. y digo dos cosas más y cierro. Hay una pregunta que se hace mucho es quedarse en casa este confinamiento, este encierro que nos cobija como seminario hoy. ¿Es un privilegio de clase? O sea, la cuarentena o el aislamiento social, ¿es un privilegio de clase? ¿Sólo algunos pueden quedarse en casa y otros que se ganan la vida cotidianamente tienen que salir justamente a ganarse esa vida día a día? Uno diría sí en las condiciones actuales de gran desigualdad, pero, por ejemplo, también es un momento para pensar en al menos dos estrategias que harían que la posibilidad de cuidado y de resguardo de la salud no sean solo un privilegio de algunas clases, sino que sea un derecho para todas y todos. Y las dos cosas que voy a mencionar y ya voy cerrando, la primera tiene que ver con la posibilidad de ingreso universal ciudadano o renta universal ciudadana, ¿sí? Que creo que es algo para discutir, es una propuesta que no es de algún trasnochado latinoamericano, sino que viene sostenida inclusive desde Francia, Alemania, por diferentes movimientos sociales y creo que es una buena oportunidad para poder discutirla y la segunda tiene que ver con la posibilidad de promoción de otras economías, de las economías justamente territorializadas, comunitarias, sociales, populares, solidarias, que creo que también son una posibilidad y ahí y ahí digamos cierro, una posibilidad de potenciar o de desplegar, mejor dicho, esta capacidad, esta innovación territorializada. Esto también abre cuestiones vinculadas con los circuitos de la ciudad, con la circulación, con las disputas por lo público, con la modulación de los cuerpos, fuertemente, estoy simplemente mencionando temas y sin duda también estas memorias territorializadas también nos hablan de marcas y de cicatrices en el territorio que van jalonando cartografías de la desigualdad territorializada que creo que es muy importante poder comprender, poder interpretar, poder acercarse a ellos en tiempos de pandemia y ojalá también para la pospandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Con esto vamos perfilando la complejidad de los problemas que se vinieron encima de manera inesperada como un verdadero acontecimiento pandémico, como lo llamaba la profesora Claudia, que en el terreno de lo social y en el terreno en este caso concreto de las desigualdades pues plantea interrogantes muy serios, ¿no? El sesgo que hay en la profundización a partir del tratamiento estatal y de las políticas públicas a determinados sectores cómo se profundizan entonces allí las desigualdades y cómo se territorializan. Sin duda será esta una línea de trabajo de la construcción de este macroproyecto de memorias de una pandémica. Bien, cuando estuvimos en el Congreso de Alas en Lima a finales del año pasada pues no pasaba por nuestras cabezas que pudiéramos estar hoy desarrollando un evento de esta importancia a través de la virtualidad. Cuando el profesor Adrián Serna profesor del doctorado de estudios sociales planteó la posibilidad de un tipo de registro y de un tipo de archivos de la construcción de archivos en una situación inédita para los estudios sociales y era investigadores y investigadoras que pudiéramos hacer un registro y desarrollar una investigación en medio del acontecimiento pandémico ¿cómo podría ser esto? Por eso este elemento que nos va a presentar el profesor Serna que es doctor en antropología y que dirige una de las líneas de investigación del doctorado justamente la línea de memoria se va a referir a esas posibilidades de construcción de archivos en tiempo de pandemia y de cómo superar esa parálisis digamos así y esa falta de objetividad a la que estaban siendo reducidas las investigaciones sobre temas como este solo a través de medios de comunicación o de observaciones que hoy por no poder ser en el territorio en trabajo de campo pues tienen una serie de limitaciones todo esto ha orientado mucho el trabajo de organización de este macro proyecto y por eso hemos invitado al profesor Serna Adrián tienes la palabra sobre archivos en tiempos de pandemia bien buenos días a todos y a todas bien de entrada partir de la idea del lugar de memoria lugar de la memoria de Nora que contra sus apariencias y contra sus usos recurrentes no supone ninguna reivindicación de la memoria sino por el contrario la crisis de la memoria el lugar de memoria delata la memoria que sucumbe o agoniza en cuanto tiene de experiencia y se convierte en un objeto prácticamente en historia esa es la argumentación fundamental de Pierre Nora uno de los de los objetos o uno de estos lugares de memoria de los que habla Nora es el archivo y el archivo Nora lo asocia a esta crisis estructural de la memoria el archivo se ha convertido en objeto de una práctica compulsiva y estamos orientados cotidianamente a archivar y la imposibilidad de restituir a la memoria a la experiencia nos ha vuelto colectores o recolectores compulsivos de evidencias de archivo ese es el el argumento fundamental de Nora y esa compulsión para recolectar para hacernos algunos archivos pues ha terminado creando que se archive todo que cada grupo social por pequeño que sea cree su archivo y esto va a conducir a lo que Frank Anker Smith va a denominar la privatización del pasado entonces aquí hay una crítica estructural al sentido del archivo y digamos a qué lugar ocupa esta figura en nuestros tiempos bien diría entonces con medio o en medio de esta crítica al archivo para qué hacer un archivo digamos que otro tema que aparece aquí y digamos que reivindica la pertinencia del archivo contra lo que Nora señala sería la idea de que hay una progresiva pérdida de autonomía del registro de las ciencias y los estudios sociales una autonomía que se ha deteriorado en el tiempo tanto así que ha convertido a las obras de las ciencias y los estudios sociales en obras menores cuando no en el pie de página de la ciencia económica de la ciencia política digamos que las grandes obras de las ciencias sociales están en extinción y en buena medida eso tiene en medio el efecto de la pérdida de autonomía del registro cada vez más los científicos sociales tenemos menos capacidad de configurar un registro propio que fuese una de las tentativas originales que condujeron a que se configurara como un espacio autónomo bien esta pérdida de autonomía del registro de la ciencia y los estudios sociales se profundiza en las condiciones de una pandemia pues básicamente porque el encierro está afectando a los investigadores el encierro tiene una fuerte connotación de clase y ocupación y entonces ese encierro nos lleva a perder la posibilidad de hacer trabajo de campo bien efectivamente estará la internet estarán los medios virtuales pero realmente estos medios no tienen los alcances de territorio que supondría la clásica experiencia del investigador de campo entonces ahí la histórica pérdida de autonomía del registro se profundiza y se profundiza aún más cuando los investigadores convierten su experiencia particular subjetiva y personal en la experiencia del encierro y como lo advierten varios de quienes me han antecedido esta experiencia del encierro tiene un fuerte componente de clase y ocupación tanto así que hay sectores muy amplios de la población que no están encerrados y que de hecho están intentando sobrevivir en las aperturas contradictorias y desiguales de una sociedad como la latinoamericana entonces tenemos que a la pérdida histórica de autonomía del registro de las ciencias y los estudios sociales pues se empieza a crear una suerte de discurso un discurso sobre lo que es el encierro y sobre lo que es la pandemia que tiene como una de sus problemas adicionales y que no es poco que los científicos y los estudiosos sociales empiezan a incorporar los lenguajes predominantes y las metáforas recurrentes en los medios en las virtualidades para intentar entender los fenómenos sociales que irrumpen con la pandemia de hecho ya encontramos análisis donde empiezan a hablar de pandemias de feminicidios como si el feminicidio fuese efectivamente un fenómeno provocado por un virus entonces esta colonización de los lenguajes biomédicos judiciales y políticos refuerza en el aislamiento de los investigadores unas formas de entender la situación pandémica el acontecimiento pandémico lo pone a expensas de una mirada superficial marginal o parcial y se convierte como si esto fuese lo que estuviese sucediendo en el afuera del mundo social entonces ante estas circunstancias es donde aparece la idea de que más de más que quedarnos con la idea de que lo que pasa es lo que pasa en el encierro y que más allá de quedarnos con lo que sucede en las redes o en los medios necesitábamos crear una forma de registro una forma de registro que susceptible a las afectaciones del investigador tuviese capacidad de acceder a todos aquellos lugares que por efecto mismo de las medidas de confinamiento nos impedirían hacer investigación social fue en esas circunstancias que con el profesor Carlos Reina decidimos concebir esta esta tentativa de archivo como una forma de de resistir de reclamar el retorno de la autonomía del registro ¿cierto? tenemos que auspiciar a todo momento que las ciencias sociales y los estudios sociales tengan autonomía de registro que esta autonomía de registro se hace habitualmente en el terreno hablando con la gente diversificando nuestras posibilidades de acceso maximizando los usos de lo virtual también los 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 usos de lo digital y sobre esa idea intentar construir un archivo que nos fuese dando lugar o le fuera dando lugar a testimonios el testimonio como el el modo como un testigo es decir como alguien que está allí vive en la práctica en la práctica es decir en el hacer en el hacer de la vida cotidiana en el mundo a disposición en el mundo que tenemos frente a nosotros cómo se vive la pandemia cómo se vive la pandemia en aquellas en ese repertorio de 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 dominios singulares de la vida social que pueden pasar desapercibidos para otras instancias cómo se vive la pandemia cómo se viven las relaciones sociales las relaciones íntimas las relaciones de amor de la sexualidad las relaciones con la familia cómo se consiguen los alimentos cómo se vive al interior de una casa cómo se vive la enfermedad cómo se viven otras enfermedades cómo se vive la relación de lo político cómo se puede hacer militancia cómo se puede efectivamente comprar acceder a las cosas cómo se maneja la información es decir en un amplio repertorio de entradas construir un mapa una suerte de cartografía de los distintos lugares de la pandemia y en ese sentido lo que lo que hemos hecho en este trabajo que ha completado su octava semana tenemos hasta este momento una un inventario de mil trescientos treinta testimonios en las más distintas circunstancias y situaciones por las más distintas personas en los más distintos lugares sociales en los diferentes lugares sociales perdón y digamos que este trabajo nos ha mostrado el interés que tenía la gente que se ha vinculado al proyecto los investigadores investigadoras auxiliares de investigación que efectivamente encontraron en este proyecto un modo distinto de vivir el confinamiento un modo distinto de proyectar sus quehaceres como estudiantes como profesores como investigadores como interventores sociales un modo de escuchar que para muchos resultó una novedad ir a preguntar ir a preguntar por cosas que habitualmente no se preguntan como qué es estar enfermo cómo se vive una enfermedad cómo se vive en una unidad de cuidados intensivos pero también cómo se ama cómo se ama en tiempos de pandemia cómo se va el amor cómo llega cómo cambian las relaciones con nuestros padres cómo cambian las relaciones con nuestros amigos cómo es que consumimos para qué consumimos cómo es hacer militancia todas estas cosas que habíamos señalado anteriormente entonces este trabajo que hemos hecho de los archivos testimoniales y que vemos que se va a nutrir también de la propia experiencia que nos van a traer los otros archivos el archivo audiovisual el archivo documental pues van a crear nos dan la posibilidad de que a futuro esto es prácticamente una suerte de tarea generacional y así también lo dijimos en el proyecto se trata de unas generaciones que estamos viviendo esta pandemia que no solamente queremos saber qué pasa hoy en día sino que digamos le digamos a la gente del futuro cómo es que se enfrenta a una situación de este tipo qué nos pasó qué hicimos es decir para las pandemias que vienen que vendrán más porque desde que haya organismos vivos y haya virus bacterias el fenómeno pandémico aparecerá y reaparecerá será preguntarles a las otras generaciones cómo fue que lo hicieron cómo fue que lo hicimos perdón y qué tantas cosas nos tomaron por sorpresa porque si algo tiene este acontecimiento pandémico es que nos tomó a la mayoría a todos desde los políticos hasta los científicos nos tomó bastante por sorpresa entonces este ha sido el trabajo que hemos hecho está en la inspiración original del trabajo de archivo de la pandemia y un poco una respuesta de la memoria contra ciertos lugares de la memoria como este que planteamos al comienzo en Boca de Piernura yo dejo ahí muchísimas gracias muchas gracias profesor Adrián Cerna así es hay formas de resistencia también en este modo de investigación que se ha planteado en este macro proyecto recuperar la autonomía del registro ya con este ejercicio en solo ocho semanas que se planteó el archivo testimonial se han recogido 1330 testimonios que estarán puestos a disposición del trabajo de investigación en estudios sociales y que nos está mostrando otra cartografía de la pandemia recuperada a través de una manera muy original de reconstruir la autonomía del archivo la autonomía del registro pues bien hace 100 años en junio de 1920 moría uno de los estudiosos de lo social algunos dicen fundador de la sociología Max Weber y moría producto como fruto de una contaminación que tuvo lugar en su caso en medio de la pandemia de la llamada gripa española a todos nos toca este este acontecimiento también a nosotros a nosotros investigadores investigadoras sociales y de por medio hay una pregunta una pregunta sobre el cuidado sobre el autocuidado ayer ya los medios pusieron imágenes de Bolsonaro de Jair Bolsonaro usando contra todo su discurso y todo su proclama usando la máscara tapabocas para protección y hoy confirman que está contaminado del virus de la COVID-19 entonces el problema del cuidado contra todos estos discursos un poco criminales de abandonar la protección el cuidado ha replanteado el problema del cuidado ¿cómo es el gobierno del cuidado? ¿de qué manera se está planteando? el profesor Adrián Perea que dirige la línea de subjetividades en el doctorado de estudios sociales ha planteado unas entradas a esta investigación de este macro proyecto desde las políticas del cuidado profesor Adrián Perea tiene la palabra bien buenos días para todos gracias por asistir a este evento que pretende hacer visible el trabajo de investigación del doctorado en estudios sociales y del GT al que participamos bien lo primero que debo decir es que en el orden de la pregunta ¿por qué es eso que se contagia? pues no se contagia únicamente el virus también se contagia el pensamiento y también se contagia el ejercicio de la crítica en ese orden de ideas debo decir que este macro proyecto como tal es un gran ejercicio de contagio es un ejercicio de contagio que empieza con el trabajo de Adrián Serna y de Carlos Reina que nos invitó a todos a revisar la idea de archivo y la manera como podríamos configurar una memoria o una contramemoria de este acontecimiento denominado pandemia así que iniciar diciendo que en efecto todo esto empieza por un ejercicio de contagio y un contagio de pensamiento crítico que se da justamente desde la invitación de la línea de memoria del doctorado en estudios sociales así que la pregunta por el archivo en este caso implica una hacer visible una relación fundamental que se ha configurado en nuestros días que tiene que ver con la relación entre la vida y el poder es suficientemente conocido que dispositivos de orden biopolítico gestionan nuestra vida personal y social hoy pero en sentido estricto lo han hecho siempre es decir la vida siempre ha sido objeto del poder de algún modo y esa relación entre vida y poder es justamente lo que le interesa la configuración de este archivo ¿qué entender por archivo acá? ¿qué significa configurar un archivo documental? implica en primer lugar hacer visible la génesis y el despliegue de un dispositivo de control de la vida hoy esos dispositivos de gestión que implican poblaciones espacios movimientos capturas resistencias pues tienen muchísimas posibilidades pero en la mitad de ellos existe un enunciado que los conecta un elemento que los conecta todo el tiempo y es la cuestión del cuidado y del autocuidado bien sea porque los sujetos tienen la responsabilidad moral de cuidarse ellos mismos o bien sea porque tienen la responsabilidad cívica ciudadana de cuidar la sociedad bien sea porque el gobierno el estado dice de sí mismo por ejemplo en el caso de la rebelión de las canas de la gestión de población de mayores de 70 años que es su responsabilidad legal y constitucional cuidar la población etcétera la noción de cuidado está por todas partes ha organizado una obsesión constante de la relación entre la vida y el poder siendo de esa manera el archivo que pretendemos configurar que está construyéndose en diferentes poblaciones población LGTBI y mujeres migrantes profesores población médica elementos de carácter religioso etcétera insiste en la visibilización de esa relación entre la vida y poder en el orden del cuidado y la gestión del mismo así que el propósito es hacer visible cómo se ha configurado un dispositivo de cuidado que podríamos llamar sin ningún temor un gobierno el cuidado que gestiona nuestra vida hoy en sus diferentes niveles ahora bien es un archivo que pretende recoger las disposiciones gubernamentales acerca del cuidado de la vida y de la gestión de la vida pero al mismo tiempo de hacer visible los modos como unos discursos críticos se contraponen a esa gestión es decir el hecho de que actores sociales sujetos que reflexionan modalidades académicas sujetos políticos se enfrentan de manera analítica pero también de manera práctica a esas modalidades de cuidado que se han organizado en la sociedad contemporánea respecto a la relación con la pandemia así que el archivo es por un lado documental en orden de los documentos gubernamentales que gestionan un dispositivo de control de la vida bajo el enunciado cuidado-autocuidado pero al mismo tiempo es un repositorio de los discursos críticos de los contradiscursos los contrasaberes los discursos de resistencia que enfrentan justamente esos elementos la noción de archivo así conectada en la relación entre vida y poder es susceptible de ser configurada desde la perspectiva de Michel Foucault quien insistía en que el archivo es la ley de lo que puede ser dicho aquello que organiza la validez de unos enunciados en torno a la configuración de una cierta episteme de una cierta verdad que al mismo tiempo es usada como variable estratégica en un cierto modo de poder una modalidad de gobierno pero Foucault insistió todo el tiempo en que es posible enfrentar a esas modalidades de gobierno elementos de carácter crítico por esa razón el archivo que hemos planteado es necesariamente un archivo gubernamental pero del mismo modo un archivo de discursos de carácter crítico ¿qué es eso que es un dispositivo? es decir ¿por qué razones hacer un archivo acerca de la configuración de un dispositivo o de la manera como aparece esa génesis y ese despliegue de un dispositivo de control de la vida hoy? en primer lugar el dispositivo tiene como asunto central la articulación dirá Foucault de elementos heterogéneos que terminan confluyendo en un cierto modo de gestión en este caso de la vida y esos elementos heterogéneos que confluyen en la noción de cuidado autocuidado hoy son tan complejos que van desde disposiciones de carácter médico hasta elementos de carácter policial y de control policial pero por ejemplo incluye elementos de carácter ético o moral incluso del orden espiritual para nadie es un secreto que al inicio de la cuarentena al inicio del encierro todas las redes sociales se poblaron de discursos de carácter espiritual organizados en torno al autocuidado en las que modalidades espirituales técnicas ejercicios modalidades de meditación se plantearon como herramienta para poder lidiar con el encierro estricto que inicialmente se planteó y que hoy en día sigue siendo un enunciado fundamental del cuidado y de la responsabilidad moral de los sujetos en tanto que ciudadanos ahora bien esa conexión heterogénea de diferentes elementos políticos morales médicos etcétera es susceptible de hacerse visible en el orden de su especificidad es decir cómo aparece cómo hay unas urgencias que le aparecen hemos visto cómo cada día aparecen elementos nuevos ya se está ralentizando un poco ese elemento pero todos los ciudadanos somos conscientes de los modos como las redes sociales y los noticieros mostraban todo el tiempo la irrupción de discursos que corregían al anterior y lo hacían básicamente porque corregían la urgencia que había aparecido en ese momento así que la interacción de elementos heterogéneos que al mismo tiempo se ocupan de una cierta especificidad que es acontecimental en tanto en cuanto es desordenada emergente implica una conexión con la noción de riesgo y en esa noción de riesgo aparece como contrapartida la noción de cuidado algo así como si la gestión del riesgo a través del control mantuviera no solamente la ilusión sino la posibilidad de proteger la vida y de cuidar la vida sin embargo pues en la mitad de esto hay problemas que son los que queremos hacer visible a lo largo de la configuración del archivo y esas preguntas son ¿qué es eso que se entiende por cuidado? ¿significa el cuidado lo mismo en el orden de la medicina a plantearlo por ejemplo en el orden de la psicología o la espiritualidad? sin embargo los elementos en tres cruzan y se habla de cuidado de muchos modos y de muchas maneras haciendo equívocos entre una posición y otra pero siempre en el orden de que esos saberes sean utilizados como variable estratégica en un modo de control así que hacer visible la configuración de los discursos del cuidado de diferentes elementos pregunta ¿cuál es el lugar del control policial en la gestión gubernamental? pero al mismo tiempo ¿cómo se le dijo a los policías que se cuiden a sí mismos a las fuerzas militares? ¿cómo se le dijo a los médicos que cuidaran? ¿cómo se les dijo a los médicos que cuidaran de sí mismos? ¿cómo se les dijo a los médicos que cuidaran su salud mental? ese elemento por ejemplo se conecta con un elemento macro de las relaciones de poder en el orden gubernamental que se conectan con lo global y al mismo tiempo gestionan lo que ya Ricardo había dicho y lo que Oscar Uceche que también coordina conmigo este ejercicio nos acompaña en este ejercicio desde la línea de Poder y Política del Doctorado el hecho de que se configuran unos estados de excepción se gestiona a una manera específica en la que las libertades ciudadanas se suspenden de manera paradójica para mantener las libertades y para proteger la vida siendo eso de esa manera hacer visible la configuración del dispositivo implica la posibilidad de señalar cómo esos elementos heterogéneos se interconectan con qué sentido estratégico cuál es su propósito estratégico cómo se organiza esas relaciones estratégicas apoyadas en esas modalidades de saber enfrentando los elementos que aparecen que emergen a cada momento de esa manera tenemos un objetivo estratégico es decir que el Doctorado en Estudios Sociales y la línea de Poder y Política y de Subjetividad Diferencias y Narrativas toma este archivo con un propósito estratégico hacer visible la configuración del dispositivo para hacer visibles los puntos de ataque que incluso en este momento ejercicios de carácter crítico latinoamericano global colombiano incluso comunitario comunidades afro comunidades indígenas comunidades LGTBQ están haciendo respecto de lo que está aconteciendo este ejercicio de recopilación que es un punto de partida inicial quiere hacer visible entonces la génesis y el despliegue del dispositivo del control de la vida en esa obsesión discursiva que es la del cuidado del autocuidado parte de los proyectos que derivan de este ejercicio aparte de todos los que tenemos planeados está también el hecho de que podemos plantear un contrasaber un contradiscurso a esos discursos podríamos organizar de una manera distinta de la relación entre la verdad y el poder y es lo que llamaríamos inicialmente al menos es un asunto que el doctorado ya aprobó una ecología del cuidado en la que ya no se trata únicamente de un gobierno el cuidado es decir de una gestión estratégica de la relación entre vida y poder en el orden del cuidado del autocuidado sino en la aparición en la reconstrucción de la cuestión del cuidado como elemento fundamental de la protección de la vida se habla todo el tiempo de que se cuida la vida y sin embargo se multiplica el plástico en los domicilios se llena cada vez con elementos contaminantes en la sociedad la vida es la vida de unos protegida pero la otra no la cuestión de los feminicidios que se ha hecho visible por estos días la cuestión del abuso la cuestión del asalto etcétera así que cuál cuidado y de qué manera podríamos configurar un cuidado que es ahora un ejercicio de resistencia frente a esa gestión de la vida que se articula en la exigencia moral política médica de la noción de cuidado es posible es posible es posible enfrentar eso a través de una ecología del cuidado que consistirá inicialmente al menos desde el doctor en estudios sociales en una lectiva que se planteará el próximo semestre justamente desde este archivo muchas gracias es algo que tenemos que decir respecto a este elemento muchas gracias profesor adrián perea que como decíamos pues aborda este estos problemas este nudo de problemas que hay que abordar en investigaciones como la de este macro proyecto y que nos plantean esa relación íntima y a la vista hoy casi que mucho más visible con ocasión de la pandemia esa relación entre vida y poder el gobierno de los cuerpos el gobierno de los territorios pero también el gobierno del cuidado y del autocuidado siempre al centro el problema mayúsculo el problema de la vida bien un anuncio para nuestros participantes y nuestras participantes que se mantienen siempre sobre 90 personas que vayan planteándonos a través del chat si quieren alguna precisión si tienen alguna pregunta a los expositores o a los coordinadores del trabajo que nos han hoy presentado este macro proyecto de investigación bien en medio de estas de estos acontecimientos el problema de las emociones surge también como un problema que a diario estamos atravesando hace parte de nuestra vida hoy la vivimos intensamente en este espacio cotidiano en el que una buena parte de la población ha sido confinada casi que reconstruyendo el territorio de la vida cotidiana replanteando críticamente lo que eso significa en tanto para las ciencias para los medios de comunicación para la academia la vida cotidiana pasa desapercibida por lo general pero allí se cuecen las emociones las más intensas las más profundas las más complejas el profesor Mario Montoya que coordina la línea de lenguaje y comunicación del doctorado estudios sociales nos va a presentar entonces una perspectiva de la investigación sobre el problema de las emociones en la pandemia el profesor Mario tiene la palabra buenos días para todos los colegas un saludo afectuoso como lo han dicho quienes me han antecedido también me da alegría también siento mucha satisfacción de poder estar en este proyecto que de seguro en tanto alegría va a ampliar la potencia y va a ser significativo en diversos órdenes como ya también lo hemos lo han señalado anteriormente me interesa mucho antes de compartir un pequeño texto que que preparé recordar que que conmemorar rememorar memoria también también tiene una etimología que significa pensar que significa estar con el otro en ese sentido me parece que rememorar conmemorar guardar en la memoria es muy importante digamos para este tiempo de confinamiento para este tiempo de encerramiento y como también ya lo han dicho mis colegas seguramente seguramente se convierta en en una un capital muy importante para las investigaciones en estudios sociales un punto preliminar sencillamente quiero hablar de las emociones en época de pandemia pero digamos que lo que trato de mostrar son como tres tres puntadas fundamentales que me parecen fundamentales de algo que afortunadamente en este momento es muy reconocido que es el tema de las emociones en el ámbito el ámbito socioemocional es muy reconocido en este momento pero no hay que no hay que olvidar hay que mantener en la memoria que las emociones fueron bastante despreciadas por no decirlo de otra manera más hay hay un conjunto de palabras que en el en el habla popular en el habla cotidiana son también digamos vistas como peyorativamente por ejemplo cuando alguien exterioriza sus emociones en abundancia se les llama patéticos es decir si hay una idea digamos sobre las emociones que me parece que está recontextualizada que está bastante bien posicionada pero que no hace mucho que esto ha sucedido entonces voy a reconocer digamos a rememorar a refrescar la memoria con tres autores que me parecen claves en este estudio y al final mostrar en qué consiste la apuesta de las emociones en esta pandemia fue Aristóteles en la retórica uno de los primeros pensadores que indicó que el hombre es un animal de comportamiento marcadamente lingüístico dicho comportamiento define según este autor dos cosas fundamentales la sociabilidad humana y la política podríamos decir también que el lenguaje es posibilidad y potencia para tejer el estar con el otro la manera de relacionarnos la forma de pensar sentir actuar y construir mundo social pues como pregunta Sócrates comillas acaso no podría considerarse el arte de la retórica en su totalidad como una condición de las almas mediante las palabras tomado del Fedro 261 a 7 con lo anterior podemos indicar que el poder y el valor del lenguaje es muy grande también podemos indicar que en estos tiempos de incertidumbre ha hecho que ganemos conciencia de lo que significa ser sociales pues hemos sentido en carne propia el peso del vacío y hemos tenido la sensación de flotar en una ausencia en la que el espacio de la virtualidad lo disuelve todo por eso nos faltan los abrazos por eso nos falta en ocasiones ver a través de la pantalla a nuestros interlocutores por eso en la amplitud de la virtualidad sentimos nostalgia de los espacios que allá afuera y dentro cada uno habita por eso nos faltan las voces del cuerpo y las miradas de aquellos a quienes damos y de quienes recibimos palabras por eso la ira y la indignación como emociones políticas por excelencia se exacerban cuando sentimos que el lenguaje las palabras con las que guían las almas en medio de la pandemia no son las mejores no nos hemos dado cuenta de algo dicho hace siglos te hablo porque tú porque te necesito y tú me hablas porque me necesitas y en estos tiempos de perplejidad en verdad nos necesitamos uno nos indica Susan James en su libro pasiones y acciones las emociones en la filosofía del siglo 17 de 1997 que las pasiones en este siglo se movilizan entre filosofía moral filosofía política y teorías psicológicas que dan cuenta de una fuerte tensión que caracteriza el nacimiento de la idea moderna del yo y también dan cuenta de un posible equilibrio entre lo que eran las exigencias del conocimiento y las exigencias del control de sí mismo y de los otros así pensar las pasiones significaba estar en los terrenos de la filosofía práctica y filosofía teórica para desplegar unas polaridades como por ejemplo ética y psicología prescripción y descripción manuales de preceptiva y arte y el arte de conocer a los hombres una figura central de esta época es sin duda Baruch de Espinosa quien estructuró y construyó una auténtica teoría de los afectos desde el sillón de las pasiones vinculó una noción amplia e innovadora que denominó afecto el afecto es la resultante de una concepción igualitaria de las relaciones entre cuerpo y espíritu que hacen posible conciliar pasiones y conocimientos o dicho de otra manera para Espinosa la pasión tiene un aspecto activo que puede estar comprometido y vinculado en un proceso cognitivo sin duda esta idea de Espinosa revela una concepción optimista de la relación entre pasiones y el poder que la razón y el poder de la razón pues se trata de unas transiciones de un estado de pasividad a un estado de actividad para armonizar la nociología y la ética dentro de un esfuerzo racional taxonómico y geométrico desde otro lugar también central para abordar las pasiones y las emociones está el filósofo alemán Martin Heidegger para este filósofo la disposición emotiva que él llama el estímulo es un aspecto central para estar en el mundo esta disposición en comillas es lo más conocido y cotidiano el estado de ánimo el templo anímico podemos decir entonces que la forma de relacionarnos con el mundo es especialmente afectiva a través de nuestro estado de ánimo a pesar de que la razón triunfó y se despreció aquello relacionado con la pasión y la emoción y en consecuencia con el cuerpo pues esto era considerado algo subjetivo para Heidegger las emociones el templo el temple anímico son fundamentales para la existencia nunca podemos escapar al estado anímico pues este siempre se impone comillas el estado de ánimo manifiesta el modo como uno está y como y como a uno le va en este como uno está el temple anímico pone al ser en su ahí así las preguntas como se encuentra como le va pueden tener un sentido filosófico pues en ejercicio de traducción podríamos preguntar cómo encuentra el lugar que habita cómo se encuentra consigo mismo estas respuestas tendrán una orientación a través del estado anímico ahora el comillas ahí del Dasein del que nos habla Heidegger no refiere solamente a la idea de un espacio físico a un entorno de relaciones significativas de un mundo en su totalidad siempre habrá una disposición afectiva que habita al ser en el mundo de la vida cotidiana esto es de interés pues pone en tensión por un lado la tradición que reconoce la racionalidad científica instalada desde la mirada de Sócrates para anclar al ser en lo cognoscitivo y conceptual y por el otro un espacio abierto e instaurador de lo afectivo para el sentido del ser una referencia a los estados de ánimo la encontramos en que es la filosofía de Heidegger en la que nos indica que en la historia de la filosofía los estados de ánimo han marcado sus momentos así por ejemplo el pensar griego lo atravesó el asombro la filosofía moderna estuvo impregnada por la dubitatio nuestro presente está invadido por el espanto así el estado de ánimo la disposición emotiva es central para la comprensión del ser el estado de ánimo siempre estará presente en el ser que habita y que comillas el comprender no flota jamás en el vacío sino que está siempre afectivamente dispuesto siempre el ahí es abierto o cerrado co-originariamente por el estado de ánimo con esto diremos entonces que además de la disposición afectiva está el comprender y el discurso como aspectos que le dan sentido a nuestra existencia en literatura más reciente referenciamos al profesor Robert Solomon quien señala que vivimos nuestras vidas a través de nuestras emociones y son nuestras emociones las que dan sentido a nuestras vidas así aquello que nos parece de interés o fascinación las personas a las que amamos lo que nos indigna lo que nos produce ira lo que nos da miedo lo que nos conmueve comillas todo esto nos define nos da carácter nos constituye quienes somos con este autor diremos entonces que las emociones son complejas y algunas veces no las comprendemos y tampoco entendemos cómo nos hacen humanos y cómo le dan sentido a nuestra existencia lo que sí podemos indicar es que miedo ira amor culpa celos compasión todos son esenciales para nuestros valores para vivir felices saludables y bien como ya se indicó el estudio de las emociones en las interacciones humanas puede ayudar a mejorar la comprensión de lo humano en la que las percepciones y las decisiones estarán atravesadas por la emoción y la razón 2 desde Aristóteles hasta los trabajos más recientes los estudios sobre las emociones sociales han mostrado la importancia de la cólera y de la indignación como motor para pasar a la acción política el libro 2 de la retórica está dedicado completamente a este asunto según Aristóteles se siente indignación frente al espectáculo de un individuo que obtiene un éxito inmerecido distingue esta emoción de la envidia en el sentido de que esta última no supone la norma la envidia se experimenta frente al éxito posiblemente merecido ganado por un competidor en efecto la indignación es una emoción compleja que presupone normas es decir que nace siempre de la representación de transgresión así cuando habla de éxito así cuando habla de éxito inmerecido esto supone que hubo en algún momento una transgresión de la regla de justicia de lo que implica que la indignación lo que implica que la indignación no se puede sentir en un universo formado por representaciones inmutables y naturales dicho de otro modo para sentir indignación se necesita una concepción consciente de la realidad social y del poder de acción y de decisión que los hombres tienen sobre dicha realidad social por ejemplo la indignación que produjo el confinamiento a la población que se autodenominó la rebelión de las canas allí se necesitó una concepción consciente de la realidad social y por supuesto poder de acción y decisión desde esta perspectiva se puede interpretar la indignación como la emoción paradigmática de la acción política pues esta puede ser el motor a grandes cambios de la sociedad como lo son las revoluciones y en consecuencia la indignación también será un motor fundamental de toda crítica este encerramiento seguramente permita pensar desde este modelo de emoción política la indignación no solamente como posibilidad para pasar a la acción seguramente también haga visible otras caras de esta emoción en nuestros días en los que resulta el desencanto del pensamiento contemporáneo su ausencia de crítica y una tendencia crónica a abandonar la acción tres habitamos en las emociones ahora en esta investigación que se propone en el marco del macro proyectos del macro proyecto memorias de una pandemia desde las emociones intentamos responder a los siguientes interrogantes cuáles son las emociones que hemos experimentado en este encierro cómo desde estas emociones le damos sentido a la existencia cuál es el sentido que le damos a esta pandemia cómo afrontarla cuál es el rol que asumimos cuál es la emoción más contagiosa de esta pandemia en definitiva cómo entender las emociones vivenciadas en el encierro para qué y cuándo apaciguarlas y controlarlas para qué y cuándo potenciarlas cómo habitar en una época como lo indicamos con Heidegger dominada por el espanto al responder los interrogantes cada uno en su momento se convierte el encierro y la pandemia en un laboratorio social de mucho interés pues este acontecimiento genera fuerzas que lo mueven todo la economía la ética la política la estética las ideologías la biología en particular el movimiento de las ciencias experimentales en este momento y también su incertidumbre y también esa incertidumbre y ese bajonazo frente a la posesión de la verdad pero quizás sea la emoción lo que más se moviliza pues está como telón de fondo en todas las dimensiones de la vida especialmente en tiempos de incertidumbre se trata de una reinserción de lo emocional en la vida especialmente en época de pandemia en época de confinamiento pues seguramente se requieran estrategias para gestionarlas en épocas de crisis este estudio dará pistas no solamente para pensar y actuar durante la pandemia sino también pistas para después del encerramiento eso es lo que quería compartir muchas gracias al profesor Mario Montoya que pues nos presenta desde la perspectiva de las emociones todo lo que esto implica dentro de una condición o un acontecimiento pandémico como el que estamos viviendo convocar la teoría de los afectos y de la potencia humana espinosa como punto de partida para reentender recomprender rehacer nuestras propuestas en torno al significado profundo de emociones como la indignación que hoy tendrían que estar digamos gobernando la expresión social de lo que ocurre además de el miedo de el espanto que acompaña este tipo de situaciones pues muchas gracias a todos nuestros expositores tenemos a través del chat varias varias preguntas por razones de tiempo voy a transmitirle a cada uno de nuestros ponentes una de estas preguntas quizás trato de complementarla con algunos asuntos que pueden ser conectados con esa misma pregunta y les voy a rogar que no vayan a usar en esta en su respuesta más de cinco minutos les informo que en el en el chat de de Meet Google por donde estamos transmitiendo como originalmente este este seminario este conversatorio teníamos 96 personas ahora tenemos 73 es un momento crítico en el que se retira mucha gente para otras ocupaciones y que tenemos también una importante presencia de participantes a través de Facebook Live más de 80 ellos nos han transmitido varias de sus inquietudes y preguntas entonces le transmito al profesor Adrián Cerna una pregunta de Ana María Higuita de la Secretaría de Cultura de Bogotá que se refiere al metodológico dice así mi pregunta es cuál es la metodología para la elaboración y recolección de los testimonios los testimonios se basan en preguntas propuestas o la gente cuenta lo que quiere cómo funciona funcionará el repositorio profesor Adrián Cerna bien buenos días de nuevo gracias por la por la pregunta de entrada el testimonio se reconoce como una voz una versión de alguien que experiencia o que está inmerso en una circunstancia o sea que el testimonio es de carácter vivido lo segundo hay un límite de tiempo para los testimonios pues un poco con la experiencia que nos ha dado el trabajo de campo de cuánto más o menos cuánto menos más o menos podemos sostener una narración esto a veces puede ser difícil para muchas personas que pues no no consideran que la experiencia que viven sea susceptible de ser narrativa entonces esta experiencia de los ocho minutos nos ayuda mucho nos ayudó mucho a crear el ambiente de un testimonio en tercer lugar se plantearon unas preguntas orientadoras para quienes iban a levantar los testimonios ellos tenían habían como administrarlas digamos todo testimonio iba a pasar por estas tres preguntas sin que fuese necesariamente una entrevista y digamos que bueno y el testimonio incluía también la obtención de los consentimientos y los asentimientos informados entonces ahora el proceso de sistematización cuál es para la obtención de los testimonios distribuimos en ocho semanas una serie una serie de entradas un poco a la manera del trabajo que hacen los antropólogos cuando cuando van a construir grandes sistemas de clasificación o de incorporación de información creamos un conjunto de entradas por temas por temas y por subtemas o ítems había entradas desde la que era abastecimiento pasando por bienes comunes comercio de duelo educación y así por todo el repertorio alfabético y el procedimiento que sigue que es el que vamos a empezar en esta semana ya que se terminó el trabajo de levantamiento de los testimonios en campo pues va a ser el trabajo de organización que vamos a hacer con el profesor Carlos Reina para disponer ya cada testimonio en su respectiva entrada consignarlo de acuerdo a una ficha de catalogación que hemos concebido igualmente con el profesor Carlos Reina eso es básicamente lo que lo que estamos o hicimos con el archivo testimonial muchas gracias Adrián Pablo Bonmaro le transmito estas dos comentarios y preguntas que hacen a través de Facebook Live Hilda María Jiménez y también Esteban Gabriel dice Esteban teniendo en cuenta que el capitalismo crece a través de la crisis ¿de qué manera crece la tensión entre capital y trabajo a futuro pensando la nueva realidad que puede dejar la pandemia? y Hilda María Jiménez que nos plantea que el uso de las respuestas solidarias entre comillas de los gobiernos para población pobre y marginada con fines electorales y de control social se ha puesto a la vista durante la pandemia por un lado apoya y hace discursos de protección pero en la atención médica la población pobre rural indígena está en alto riesgo Pablo tienes cinco minutos bueno muchas gracias Oscar gracias a todos y todas por las interesantísimas exposiciones y gracias por supuesto a estas preguntas muy 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 breve por un lado la relación capital trabajo a ver creo que digamos esta pandemia mostró algunas cuestiones que es decir que algunas tendencias perdón que algunas tendencias que se estaban supuestamente visibilizando o que algunos autores marcaban como tendencia a las sociedades contemporáneas o a las sociedades futuras están como mínimo matizadas o digamos o son un poco más relativas por un lado esto del mundo digital y el mundo virtual todo va a ser digital todo va a ser virtual no esta pandemia y el confinamiento mostró que lo presencial es muy importante que necesitamos el abrazo que necesitamos el contacto físico vernos en persona es decir que la dinámica presencial digital o presencial virtual sigue siendo una dinámica importante con esto no digo que lo virtual no sea importante pero mostró la relevancia de lo presencial del contacto físico del gesto de mirarse a los ojos del abrazo Rita Segato escribió sobre eso hace poco y creo que es muy importante considerarlo y una segunda cuestión entre muchas otras que también mostró es que los autores como Rifkin y tantos otros que hablaban del fin del digamos trabajo que la sociedad de futuras iba a ser sin digamos trabajo mostró la importancia del trabajo humano de la fuerza de trabajo y de la relación capital-trabajo o de la producción capitalista porque si no porque hay tanto énfasis en abrir en terminar con los confinamientos si todo fuese teletrabajo desde la casa sin duda que no habría una presión para las aperturas inteligentes inteligentes para los bancos y no para las comunidades pero eso no importa o no habría presión para volver a poner en funcionamiento una economía eso quiere decir que hay muchos espacios de articulación capital-trabajo que siguen siendo potentes en la dinámica productiva contemporánea y no solo en América Latina también pensando en Inglaterra Alemania Francia Japón mismo bueno China por supuesto y muchos otros países yo con esto digo que creo que se puede resituar en el sentido de la discusión de nuevos derechos laborales por ejemplo derecho a la conexión y a la desconexión si el teletrabajo se va a masificar a pesar de que el trabajo presencial también va a ser importante bueno ¿qué sucede entonces? con las condiciones habitacionales que pasan a ser condiciones de trabajo condiciones laborales si ya no son más condiciones de la vida privada o de la vida reproductiva aunque pensemos en la reversibilidad de la esfera público-privado sino que pasan a ser condiciones de trabajo las condiciones habitacionales y esto como muchas cuestiones como el derecho a la conexión y a la desconexión y tantas otras yo para ver el tema capital-trabajo sugiero un articulito cortito que es de John Holloway seguramente conozcan muchos y muchas a John Holloway no es un artículo nuevo es del 2001 tiene casi 20 años se llama El capital se mueve El capital se mueve de John Holloway lo pueden encontrar en la web es excelente como interpreta la dinámica capital-trabajo y como muestra que el capital quiere capturar al trabajo o sea no es como muchos nos quieren o sea o como muchos digamos analizan que hay una dependencia sino más bien que hay una fuga y es el capital el que está todo el tiempo queriendo recapturar al trabajo que se escurre o que fuga por supuesto capital como trabajo apropiado ¿no? perdón que me puse demasiado materialista o demasiado marxista pero por supuesto que entendemos al capital como trabajo apropiado o expropiado obviamente y concentrado pero bueno no me quiero ir por esas ramas sugiero entonces la lectura de un texto de hace 20 años El capital se mueve de John Holloway y un poco pensar en estas cuestiones que estuve mencionando y la segunda pregunta ya no me queda tiempo pero la segunda pregunta sí a ver creo que la potencia de las comunidades también muestra que aún ante ausencia del Estado y digamos incapacidad o falta de voluntad de los Estados para garantizar por ejemplo el derecho a la salud en las comunidades son justamente estas comunidades las que buscan autocuidarse o autogarantizar o sea no están solamente demandando al Estado o pendientes de que otros solucionen los problemas sino que buscan digamos buscan digamos experiencias de autogestión de autoorganización de innovación social muchas veces esta innovación por eso yo hablo de emergencias o de innovaciones y no hablo de nuevo viejo porque muchas veces estas innovaciones significan recuperar o actualizar elementos ancestrales o anteriores pero tienen que ver con una emergencia de estrategias sociales de cuidado esto no quiere decir no seguir obviamente pensando cuál es la capacidad del Estado de gestionar la crisis y qué Estado queremos y para quienes queremos ese Estado o sea el Estado no solamente como una herramienta de dominación sino el Estado como un escenario de disputas disputas sociales disputas políticas disputas económicas disputas culturales y creo que esas disputas del Estado son muy importantes darlas pero yo lo que digo es no perdamos de vista la potencia de la comunidad porque quizás una función del Estado deba ser fortalecer las comunidades fortalecer la capacidad de las comunidades y no negarlas o asediarlas como sucede muchas veces en ese sentido era lo que yo señalaba antes bueno creo que hablé como seis minutos así que ya me callo muchas gracias Pablo muchas gracias al profesor a Dian Perea le transmito le resumo algunos de los comentarios de nuestro amigo Norman Solórzano desde Costa Rica dice un comentario resonante a la sugestiva exposición de Adrián Perea sobre el cuidado y el autocuidado previo a la pandemia el tema del autocuidado había venido ganando presencia como acción individual e individualista que suponía una dinámica de consumo y de exposición mediática esta es la deriva del autocuidado como fitness sin negar las oportunidades que ello implicaba es cierto que nos deja con grandes falencias cuando enfrentamos situaciones como las de la pandemia que nos ponen en situaciones límites entonces menciona Norman la concepción del Ubuntu de la trama comunitaria y en esa perspectiva el confinamiento no puede significar distanciamiento social ni aislamiento individualista pues esa ha sido la causa de las debilidades para enfrentar la pandemia por el contrario si de provocar un distanciamiento físico-corpóreo debe generarse un refortalecimiento de la comunicación intercorporal es decir la trama corporalidad y corporalidad de Düssel el sujeto de Hinkielhammer la revolución del cuidado y la ciudadanía de Nagmanovich profesor Adrián bien pues una de las cuestiones interesantes respecto a esta pregunta tiene que ver con que el grupo de trabajo CLACSO en el que el doctorado y los profesores presentes hacemos parte junto con otras personas a nivel latinoamericano plantea la noción de espiritualidad como un asunto central de nuestro análisis o de la subjetividad uno de los asuntos más extraños tiene que ver con que estudiantes tanto de maestría como de doctorado o de investigadores de maestría y doctorado de la universidad mostraron cierta sorpresa hace algo así como un año o año y medio cuando propusimos la noción de espiritualidad como elemento central de un análisis sobre la cuestión del capitalismo y la resistencia al capital y una cierta resistencia porque daba la impresión de que la noción de espiritualidad lo terminaba siendo relevante o pertinente justamente para eso en ese momento en el trabajo de la línea de subjetividades diferencias y narrativas proponíamos que la espiritualidad es un asunto fundamental de la subjetividad del capitalismo pero al mismo tiempo es un gran elemento de resistencia esa cuestión de la espiritualidad nos parece como una actualización de un análisis que Foucault hizo en el curso del 82 llamado la hermenéutica del sujeto en la que el capitalismo exige, solicita produce, promueve provoca una exigencia constante de la verdad sobre nosotros mismos algo así como si fuera urgente hoy decir sobre nosotros mismos tener a la mano una verdad y esa verdad determina o mueve o promueve modalidad de sujeción formas de existencia etcétera esa idea inicial de la actualización de la hermenéutica del sujeto que ya hoy no tiene la forma griega o no tiene la forma cristiana sino que tiene esta forma en la que saberes psicológicos psiquiátricos médicos etcétera organizan la producción de una cierta forma de vida del cuerpo es una cuestión digamos posterior a la segunda guerra mundial aunque los análisis de Peter Sloterdijk en el de cambiar tu vida y otros autores fundamentales en esto en ética del siglo XXI han insistido en que hoy se configura un cierto modo de existencia que es el núcleo de la producción del capitalismo ahora bien justamente en la pregunta por cuál cuidado qué es eso qué es el cuidado cómo aparece el cuidado qué es el autocuidado y la pregunta subjetiva de qué es el auto del que se cuida qué es eso qué es ser uno mismo etcétera justamente en el núcleo de ese elemento aparece la posibilidad de hacer un análisis interesante que ahora queremos desencadenar desde estos archivos y la configuración de ese gobierno del cuidado como la posibilidad de contraponer un saber nuevo distinto que podríamos llamar ecología del cuidado hasta que es una hipótesis está explotándose en el orden de la línea de subjetividades en el doctorado en estudios sociales pero digamos que desde nuestra perspectiva es posible asumir esa relación entre crítica espiritualidad y vida como elemento central de un saber convergente que sea capaz en términos de posición crítica de contraponer la captura del cuerpo y de la vida social por parte del capitalismo así que quisiera aprovechar para decir que para nosotros y estoy hablando del doctorado completo no únicamente de la línea la noción de espiritualidad se convierte en el centro de unas posibilidades analíticas de orden crítico y al mismo modo en una posibilidad de resistencia que incluye los autores latinoamericanos que Norman amablemente nos ha citado muchas gracias gracias Adrián bien cerramos este ciclo de preguntas una que le dirijo al profesor Mario de Luzma Belparra y que por favor en ese marco de la exposición que nos hizo sobre las emociones ella nos plantea no quiero desvincular la discusión de ese escenario intelectual en el que está inscrita pero quiero escultar sus opiniones versadas muchas gracias Luzma Belparra respecto del aumento de la violencia contra la mujer en época de confinamiento ¿cómo se produce esto profesor Mario? perdón otra vez si me recuerdan otra vez por favor sí claro dice dice así Luzma Bel quiero escultar su opinión versada respecto del aumento de la violencia contra la mujer en época de confinamiento ¿qué tipo de emociones están circulando allí Mario? sí a mí me parece que la violencia contra la mujer tiene que ver con una emoción histórica que es el odio o sea ¿cómo es que entre nosotros nos odiamos? de hecho una de las entradas que le proponíamos desde la línea al profesor Adrián Serna pensando en esto de las emociones tenía que ver con el pensar el futuro y cuando pensamos el futuro estamos pensando en en que siempre estamos en comunidad y como ya lo hemos dicho estar en comunidad es digamos muy importante la socialidad ser sociales es algo que hemos reconocido y algo muy potente sin embargo cuando somos sociales estamos siempre en comunicación y comunicar también significa fricción uno de los puntos que uno se interroga en estas entradas cuando pensamos el futuro son las los miedos las emociones que pueden surgir en unas interacciones en las que hay mayor proximidad y resulta que hay emociones como por ejemplo la rabia Sloterdijk hace poco dice retomando por supuesto Aristóteles dice la rabia es una emoción psicopolítica muy importante porque con ella nosotros podemos transformar algo parecido decía Marx la vergüenza es el origen de toda revolución porque aquello de que nosotros sentimos vergüenza es lo que podemos cambiar sin embargo en el marco de la pandemia la ira cuando nosotros digamos establecemos unas ciertas interacciones sociales en donde no nos reconocemos sino que más bien nos desconocemos a mí me parece que la ira y eso también lo dijo Aristóteles no siempre mejor dicho esa no es no siempre es una emoción que potencia sino que a veces también hay emociones en este caso como la ira un conflicto familiar que ponga en emergencia cierto tipo de emociones como la ira puede terminar en algo digamos fatal yo creo que hay un odio histórico y que hablando desde la problematización del género del feminismo o desde la orilla que cada uno de nosotros hable creo que hay un odio histórico y que tiene que ver con ese desconocimiento yo creo que es importante seguir avanzando en lo que Hegel llamaba ese deseo de reconocimiento reconocer al otro pero no solamente para darle la palmadita en la espalda Virginia Woolf escribía un texto maravilloso que seguramente todas las personas que trabajan en el feminismo o género conocen una habitación propia a veces se hace el chiste diciendo que ya no tenemos una habitación propia para el caso de las mujeres sino que se han tomado el planeta ese discurso que dice mucho digamos de esas emociones históricas creo yo que hay que seguir trabajando justamente el tema emocional particularmente cuando estamos en interacciones en las que tenemos que aprender a vivir juntos y eso no es fácil justamente porque las emociones son potencia pero también pueden disminuir la potencia pues muchas gracias profesor Mario agradecer a las más de 100 personas que estuvieron con nosotros hoy tanto en a través de Meet Google como a través de Facebook Live aquellos y aquellas que nos plantearon sus preguntas que ayudaron a precisar elementos fundamentales de esta primera sesión de las conversaciones críticas desde el encierro y anunciarles que parte de nuestro trabajo como ya expuso la profesora Claudia Piedraíta va a ser dar continuidad a este seminario o a estos paneles de expertos que desde una perspectiva crítica vayan presentando a su vez algunos resultados de la investigación que se está haciendo y sean parte de los archivos audiovisuales que vamos a aportar al trabajo de investigación latinoamericana quiero agradecer a Kalina nuestra directora secretaria ejecutiva de CLACSO del Consejo Latinoamericano a Pablo el director de investigaciones del Consejo del CLACSO al rector Ricardo García a nuestra directora de este de este macro proyecto de investigación Claudia Luz y a los profesores que participaron en el panel Pablo Adrián Adrián Serna y el profesor Mario Montoya muchas gracias y esperamos pronto reanudar estos estos diálogos estas conversaciones críticas desde el encierro y bueno con esto cierro este primer momento muy agradecido adiós muchas gracias para todos gracias gracias a todos chao gracias